No nací para cantar. Me importa poco que tú ya no me quieras. Pienso que tienes una gran voz y mucho sentimiento. ¿Tienes que eres toda una artista? Que encontró en su despecho. Mejor es que no nos volvamos a ver. Hay amores que roban el alma. La inspiración de sus éxitos. Y no pagan tan mal como tú. Las verdades bien cantadas. Paquita del Barrio. Pronto por RCN.